La, 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 la. Aclaremos que oscurece, dejémonos ya de estupideces Llevamos peleando par de meses, y a yo te lo he dicho tantas veces Trato de empezar una conversación Pero no me das tiempo cuesta tensión Quieres siempre hacer lo que te da la gana Y lo quieres arreglar todo en la cama Pero no pienses eso, mami, me gusta Cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Desnuda Cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Cuando yo te tengo como yo te trajo el mundo Amén.